Ya, excelente. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Este espacio fue bastante espontáneo. En realidad, quería probar esta cuenta de Zoom que recién he sacado el día de hoy. Quería ver si todo funciona bien. De paso, prepararnos también para la charla que va a dar Eder el sábado, ¿no? Sobre su curso de tributación. Bueno, entonces, la idea de esta hora es, le voy a mostrar lo básico, básico, lo más introductorio sobre inversiones. Voy a asumir que algunas personas no conocen del tema, ¿ya? Y luego, al final, vamos a tener un momento o un rato de preguntas para que hagan las preguntas que ustedes deseen. Sobre inversiones, transferencia de dinero al extranjero, finanzas personales, lo que ustedes deseen preguntar, que tengan alguna duda. Igual también Eder está con nosotros y él nos puede ayudar con cualquier tema tributario, ¿no? Que alguna consulta que salga al respecto. ¿Qué más les iba a decir antes de compartir mi pantalla? No, nada de eso. Agradecerles más bien que están por acá. Agradecerles por su tiempo. Bueno, comenzamos entonces. Ya, les voy a compartir mi pantalla. A ver, había preparado unas diapositivas, como les comentaba, algo bastante sencillo sobre cómo funcionan los mercados, qué son acciones. Y, de hecho, quería comenzar primero, bueno, ese es el índice, ¿no? Bueno, me voy a presentar con ustedes, hay varios que no me conocen, que son, después vamos a ver qué son las empresas, acciones, bolsa de valores, brokers. Estoy esperando en algún momento, se une con nosotros, Jesús utiliza, Jesús utiliza E-Toro, E-Toro, ¿no? Que nos pueda comentar también sobre su experiencia con E-Toro. Sí, vamos a hablar también de subs, dividendos. Como les comentaba, la idea del día de hoy es hablar desde lo más introductorio en bolsa para las personas nuevas que han llegado al grupo del Club de las Siete Cifras, al grupo de WhatsApp. Yo veo bastantes personas que son nuevas y a veces en el grupo, en el día a día, hablamos de temas avanzados, ¿no? O sea, hablamos inclusive de opciones, de valorizaciones, de crecimiento compuesto de las industrias, deuda. Y pues la gente que es nueva obviamente está perdida y a veces no pregunta. A veces es el punto más relevante, que la gente no pregunta. Entonces, bueno, esto es como para nivelarlos, ¿no? Un poco, al menos, porque va a ser algo recontra corto también. Entonces, a ver si ponen silencio a sus micrófonos, por favor, a menos que quieran preguntarme algo. Por ahí, un poco de ruido. Sí, Gustavo. Ok, bueno. Te presento con ustedes, ¿quién soy yo? Yo soy ingeniero mecánico de la Universidad Católica de Lima. Tengo cinco años de experiencia profesional en proyectos de generación de energía. Sí, he trabajado en diferentes países construyendo centros de generación de energía eléctrica. Este tema es en particular con gas natural, diésel, por ejemplo. Las centrales que ustedes pueden ver cuando van hacia el sur, por Chilca, cuando van hacia el sur, por Chilca, hacia la izquierda. Hay unas dos centrales en las cuales yo participé y luego también he construido en el extranjero también. Y mi experiencia profesional abarca desde lo que es soldadura, instalación de maquinaria en general, desde bombas hasta turbinas, que es algo mucho más complejo. Mi experiencia profesional también abarca lo que es el análisis de las vibraciones, por ejemplo, programación de... Vamos a decir, pequeños programas para el control de valores. Por ejemplo, programé hace unos años una planta para lo que es el tratamiento de aguas residuales. Me dieron el manual y básicamente eso se programa en un dispositivo que se conoce como PLC o controlador programable. Y ahí, con la chamba, con esta chamba, empecé a tener un roce más con la tecnología, con la programación, con la ciberseguridad. De hecho, Fortinet, esta empresa que muchos de ustedes saben que yo es una de mis mejores inversiones, ha triplicado mi dinero en un año y un poco más. Fortinet yo la escucho en el 2016 por primera vez. 2016, 2017, cuando un ingeniero de nuestra empresa viene desde Suiza a querer venderle al cliente acá en Perú el software de protección para las centrales. Y empezó a explicar el tema de los ciberataques en el mundo, que en algunos países ya ha pasado el tema este de que hackean las centrales eléctricas y dejan un país o una ciudad sin electricidad. Entonces, ahí escuché yo del tema y me pareció interesante, pero nada más. Yo sabía que existía Fortinet, pero nada más. Ni idea por acá, ¿no? Ya. Entonces, mi roce con la tecnología y por eso, si se dan cuenta, la temática del canal es más que nada invertir en tecnología. O sea, yo sé que ahora la tecnología está con los precios bastante bajos. Y ahí, ustedes lo pueden ver de dos maneras, ¿no? O sea, lo pueden ver como que es una burbuja y no sirve de nada. O también lo pueden ver como que es el momento para comprar empresas baratas que pueden cambiar la realidad en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué más? Bueno, mi roce con la tecnología va por ese lado, ¿no? Y aparte de las inversiones en bolsa, tengo inversiones en una startup, de hecho, de marketing. Y también tengo inversiones en bienes raíces, ¿no? Unos apartamentos que rento. Igual, y si quieren saber más de mí, por acá está mi LinkedIn. Lo pueden buscar como Arturo Barrantes. De hecho, está por acá, pero esta cosita de acá arriba lo está acá. El control del zoom. Bueno, por ahí ahorita va a salir. Vamos a darle unos segundos. Me pueden encontrar acá. Para que sepan a más detalles si les interesa quién soy yo. Ahora trabajo por una empresa polaca y les desarrollo software de finanzas en particular. Les programo calculadoras financieras. Y bueno, ya básicamente cambié de rueda. Ok. Entonces, para las personas, como les decía, que son completamente no hacen el tema. Bueno, quiero comenzar con estas imágenes. Estas imágenes son de un video de YouTube. Esta cosa me molesta. Esta cosa del zoom. Me voy a poner lo que tenía. Bueno, hay un video de YouTube que está... Ahorita va a salir. Es sobre cómo funciona la bolsa de valores. Ya, se los voy a mostrar en un rato el link para que lo vean. Pero igual les saqué unos screenshots. Para explicar de qué se trata esto. De qué se trata la inversión en bolsa. Aquí en la primera pantalla, en la primera imagen, vamos a ver rápidamente que tenemos una empresa. Que vende, en este caso, petróleo. Ya, que vende petróleo. Y en cierto momento, después de vender cierta cantidad y aparecen más clientes para la venta de este... Se da cuenta, pues, que el dueño se da cuenta que no tiene ya lo suficiente para proveer a estas personas. Entonces, en el video este que está en YouTube que les comento, lo que él, sacando sus cálculos, dice, oye, necesito unos 3 millones de dólares para expandir mi empresa. Necesito capital para expandir mi empresa. Entonces, lo que hace esta persona, va a un banco de inversiones, muestra su información financiera, indica que necesita dinero para expandirse. El banco le dice, bueno, vámonos a registrar tu empresa. En este caso está el Securities and Exchange Commission, que es la SEC en Estados Unidos. En nuestro caso, en Perú podría ser la BBL, ¿no? Por ejemplo, la empresa lista sus acciones ante la entidad que va, la entidad reguladora. Y en este caso, pues, ya tiene sus acciones, le vende sus acciones al banco de inversiones. Segunda imagen, el banco de inversiones le da cierto dinero, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enteramos de que hay una IPO, una IPO, o en inglés sería, bueno, entendido es Initial Public Offering, o oferta pública inicial. Cuando sucede esto, nosotros siempre escuchamos que hay un banco o un grupo de inversión que respalda la puesta de acciones, ¿no? Y ellos se encargan de vender las acciones, pero ellos ya lo compraron de antes. Entonces, nosotros vemos que aparecen las acciones el primer día en la bolsa, cotizando dólares, ¿no? Por ejemplo, sí. Entonces, la empresa ya recibe el capital. Ya vendió sus acciones, ya recibe el capital. Pero, ¿qué son las acciones, entonces? ¿Qué son? ¿Qué es? Entonces, como les decía, yo puedo tener el 100% de una empresa, yo inicio mi empresa. Arturo, buenas noches, ¿quién me escuchas? A ver, a ver. Dice que no se escucha bien. Arturo, ¿a mí está la interferencia? Sí, hay una interferencia, hay audios que están prendidos. Ah, ya. No sé, a ver. A ver si le pueden mutear, por favor. No sé si los puedo mutear, realmente. Tiene que utilicen soluciones para, por esto, para todos. A ver. Remote control, ¿maybe? De hecho, justamente es interesante ver estas cosas para aprender cómo se utilizan. ¿Cómo los muteo? ¿Alguien sabe cómo los muteo? Seleccionen participantes. Ahí debe salir una opción. Participantes, participantes, participantes. Ah, ya, participantes, ajá. Ya, ajá. Pero me sale invite nada más. A ver. Ah, ya. Acá tengo para mutear uno por uno. Ay, ay, ay. Excelente. Excelente. Ya, ya los muteé a todos. Mutol. Mutol. Ya. Ya está, ya. Ok. Creo que ahora sí. ¿Todo bien? Ya, excelente. Excelente. Va acá. Genial. Oh, acá tenemos al bravo Carlo Peralta. Estoy viendo. Excelente. Luego les habilito el micrófono para... ¿Qué dice? Waiting for a data to control your screen. ¿Por qué? Ya. Bueno. Entonces, en un rato les habilito el audio para que podamos conversar, ¿sí? Entonces, como les comentaba, todo esto es bastante introductorio para las personas nuevas que están, que han llegado al grupo de WhatsApp. O sea, por ejemplo, yo sé que Catalina, que está acá presente, ella es probablemente su primera charla sobre inversiones. Por eso lo quiero hacer lo más sencillo posible. Para la gente que ya es mucho más avanzada y que tiene probablemente más tiempo que yo en bolsa, inclusive quizá les va a parecer redundante, igual les agradezco su tiempo por estar acá. Entonces, bueno, yo les decía, volviendo al tema, las empresas, como les había mostrado en las imágenes estas anteriores, las empresas necesitan financiamiento para expandirse. Así de sencillo. Necesitan financiamiento. Entonces, digamos que yo, mi empresa, vamos a decir el Club de las Siete Cifras, por ejemplo, quiero más capital. Obviamente tiene que tener un registro inicial y luego decido yo vender una cantidad, una participación de la empresa, decido vender acciones de mi empresa y recibo dinero, ¿no? Entonces, yo ya no voy a ser el dueño 100%, sino yo ahora voy a compartir ese porcentaje con otras personas. Pero, ¿para qué? ¿Por qué la gente compra acciones? ¿Por qué la gente compra participaciones en empresas? La gente compra acciones en principio para recibir parte de la utilidad de la empresa. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ir a unos ejemplos que tengo en otra diapositiva. Cuando tú compras acciones de Ferreicor, por ejemplo, Ferreiro, es una empresa bastante conocida en Perú. Tú sabes que la empresa genera utilidades. Si la empresa genera utilidades, tú como accionista te corresponde parte de esas utilidades. Ahora, no vamos a entrar tanto en detalle, pero por ley la empresa tiene que guardar una parte de esas utilidades, que le conoce como reserva, y otra parte de esa utilidad lo reparte como dividendos. Entonces, esa es tu ganancia como accionista, como dueño de la empresa. Básicamente es eso, de eso se trata. Entonces, volviendo a estas preguntas, ¿qué son las empresas? Bueno, ya sabemos, las empresas son negocios, las personas ponen sus negocios porque ven una oportunidad que pueden tomar, que pueden capitalizar. Venden un producto o un servicio, la gente lo compra porque piensa que el producto es bueno, y la empresa al final genera una utilidad en el mejor de los casos. Entonces, acciones, como ya les dije, es cuando tú tienes tu empresa que vale un 100%, tú decides dividirlo en 10 partes, por ejemplo, y las repartes entre varias personas que quieran comprar esas acciones. Tú vendes esas acciones y recibes efectivo. Ahora, acá hay un punto importante que mencionar. Ese efectivo es financiamiento. Las empresas tienen dos formas de financiarse. La primera es la deuda, que genera intereses, es una forma de financiarse. Y la otra forma de financiarse de las empresas es justamente vender acciones. Tenemos dos formas principales para financiarte. ¿Cómo haces la venta de acciones? Básicamente a través de la bolsa de valores. Y nosotros, que somos las personas retail, que se les conoce, o las personas, como a veces dicen, las personas de a pie. O las personas en general. ¿Cómo podemos hacer para comprar acciones de las empresas que nos interesan? Digamos que tú quieres comprar, no sé, ¿cuántos de nosotros tenemos un iPhone? O sea, yo creo que varios aquí tenemos iPhone. Y si a ti te interesa las acciones de Apple, ¿cómo puedes hacer? ¿Cómo puedes comprarlos? Existen entonces lo que se le conoce como los brokers o las apps. Las apps es como un broker, yo diría que es como un broker básicamente, pero en Perú. Las apps son las que te permiten, la sociedad, agentes de bolsa, son las que te permiten comprar acciones en Perú. Entonces, muchas de nuestras casas, por ejemplo, están hechas con Acero Zarequipa. O si ustedes ven fútbol, se acuerdan pues del fierrazo de Acero Zarequipa. Por ejemplo, Acero Zarequipa es una empresa que cotiza en bolsa peruana. Y al cotizar en bolsa peruana, tú puedes comprar acciones de Acero Zarequipa. Acero Zarequipa paga dividendos también. Entonces, tú te vuelves dueño de una parte de la empresa y recibes dividendos por ellos. Entonces, los dividendos, como les dije, son parte de las utilidades de la empresa. ¿Por qué debes aprender a invertir? Antes, para terminar con estas imágenes que les había puesto por aquí. Cuando ya se venden las acciones, bueno, el público negocia las acciones. Y es el mercado el que dicta el precio. Entonces, eso es muy importante porque tú puedes tener una empresa que es muy buena. Pero como el mercado dicta el precio de las acciones, una vez que ya están en circulación. El precio puede irse al suelo o puede estar muy arriba. Hay empresas, me parece, esta empresa Virgin Galactics, que hace poco sacó una noticia que va a vender los vuelos. O al menos se va a poder hacer la reservación de los vuelos hacia el espacio. El siguiente año, acá en dos años, realmente no sé, no sigo mucho esta empresa o casi nada. Y el precio de la acción subió, pero esa empresa no tiene ventas. O sea, no tiene ventas, no genera utilidades, nada. Eso es, por el momento, es un sueño. Por el momento es un proyecto, es algo que se va a dar hacia el futuro. No sabemos si va a ser el siguiente año, de acá a dos años, de acá a cinco años. No sabemos. Entonces, el precio de la acción lo dicta el mercado. Lo puede llevar muy arriba como lo puede llevar muy abajo. No creo que ustedes pueden ver mi pantalla. Vamos a ver súper rápido el precio este de Virgin. A ver en dónde está, ¿ya? Me da curiosidad. Virgin Galactics Stock. Sí, miren. Por ejemplo, esta empresa no tiene ventas, no tiene nada, hasta donde yo sé. Por ahí, si alguien sabe si ya tiene ventas, me puede decir. Y mira, quiero que vean que el precio de la acción, mira todo lo que llevó a subir. Hay gente que pagó 54 dólares por esta empresa, para que se hagan una idea. Volvió a caer, probablemente acá salió una muy buena noticia, y volvió a subir. Esto es locura, básicamente, ¿no? Pero claro, hay gente que aquí, en este proceso, se beneficia comprando barato y vendiendo caro. O sea, se puede hacer plata igual. Igual entonces se puede hacer plata. ¿Ok? Entonces, para cerrar con esto de las imágenes, la empresa que nosotros vimos acá, en esta imagen, que es pequeñita, y que no tenía más capacidad para todos los clientes, con ese dinero por la venta de sus acciones, ya crece, ¿no? Crece, y entonces puede generar mayores ventas. Ahora, a veces, las empresas necesitan mayor venta de acciones para sacar más dinero y seguir creciendo, ¿sí? Eso es lo que se le conoce como segunda oferta pública, por ejemplo, ¿no? Vuelven a hacer más ofertas de acciones para conseguir dinero. Otras no lo necesitan, y con el dinero que ya consiguieron, pues, pueden seguir creciendo, creciendo, creciendo. Inclusive pueden llegar al punto en que las empresas recompran esas acciones, ¿sí? Entonces, como les decía, esto para muchos es ya sabido, igual lo explico. Se puede recomprar las acciones, las empresas pueden recomprar sus acciones del mercado. Y eso es muy interesante, porque si antes habían... Por ejemplo, 10 personas que tenían las acciones, o habían, mejor dicho, 100 acciones, ahora hay 50. Entonces, las utilidades ya no se reparten entre 100, sino se reparten entre 50. Entonces, vamos a decir que el pastel, ahora, a cada persona que tiene acciones le cae más grande, ¿sí? Eso es algo muy positivo, la recompra de acciones. Pero eso también tiene dos caras. Porque la recompra de acciones de una empresa significa que la empresa va a utilizar su efectivo. ¿Ya? Y si la empresa va a utilizar su efectivo, aquí lo que te interesa es, ¿va a comprarlo caro, el precio de las acciones, o va a comprarlo barato? Si la empresa está recomprando esas acciones a un precio súper alto, eso está mal. O sea, eso está mal. Eso es quemar efectivo. Eso es gastar la plata a lo tonto. Como dicen los mexicanos, a lo güey. ¿Ya? En cambio, si esperas, por ejemplo, a esta temporada actual en donde hay precios bajos de acciones, donde han caído mucho las acciones en el mercado y la empresa recompra, es más inteligente, ¿no? Es un uso más efectivo del cash, ¿sí? Entonces, aquí justamente les pongo, ¿no? ¿Por qué debes aprender a invertir? Y esto de acá yo lo saqué de... Yo lo preparé. Este es un video que está en YouTube. Que se llama Introducción a los Mercados Financieros. Quisiera minimizar esta parte de acá arriba. A veces me distrae. Acá dice, Eduardo, controla tu pantalla o va a controlar mi pantalla. Qué raro. Bueno. X. Este video lo pueden encontrar en el canal. También es un video extenso de una hora donde se explica más a detalle estos temas. Pero de nuevo vamos al tema de la inflación, ¿no? O sea, ¿qué es la inflación? La inflación básicamente es el fenómeno del aumento de los precios a lo largo de los años. ¿Qué lo causa? Principalmente la emisión monetaria. O sea, la impresión de dinero. Afecta tu poder adquisitivo. Y quiero que vean aquí, por ejemplo, el poder de compra de un dólar. Con un dólar tú podías comprar, por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? En 1913 podías comprar 13 barras de chocolate Hershey. En el 29 podrías comprar con un dólar 10 rollos de papel higiénico. Actualmente cuestan 15 dólares, por ejemplo. Con un dólar en el 33 podías comprar 10 botellas de cerveza. Actualmente te costaría 19 dólares, ¿no? Y así. Entonces, actualmente, por ejemplo, con un dólar puedes comprar un café de McDonald's. Entonces, la persona que tenía 100 dólares en los años 50 y que lo dejó debajo de su sofá o debajo de su cama, a la actualidad con esos 100 dólares ya no puedes comprar lo que podías haber comprado hace años, ¿no? Entonces, aquí, para llevarlo a nuestra realidad nacional, ejemplos cotidianos de la inflación, ¿no? O sea, ¿ustedes se acuerdan cuando la cerveza estaba 3 por 10 soles? Yo me acuerdo bastante de esa época, ¿no? Ahora la cerveza cristal, pues, creo que está 3 por 15 o quizá más. Ya no he visto cuánto están. Igual, el pan, ¿no? Antes era famoso el tema de comprar 10 panes por un sol. Ahora se compra 4 o 5 panes. Es más, esta diapositiva lo hice antes de que entre castillo, creo. Y igual, probablemente ahora se compren menos panes por un sol. Sí. Entonces, a ver un ratito que muteo a todos los participantes. Mutual. Mutual. Ya. Bacá. Ya. Entonces, eso, ¿no? Después, de acá, de esta diapositiva, les quería mostrar algo más, algo más chévere. Que se puede hacer plata en bolsa, se puede hacer plata en bolsa. Yo les voy a mostrar dos de mis casos más exitosos. Igual, tengo otros más como AMD, por ejemplo, que también ha sido una muy buena inversión. Y también les voy a comentar rápidamente, pues, de un error de... Error, entre comillas, en realidad. Error, sí. Error de inversión. También les voy a comentar rápidamente. Bueno. Acá está la póliza de renta 4 donde yo compré Fortinet, 15 acciones, el 10 de noviembre del 2020, cuando el precio de la acción costaba 111 dólares, ¿no? Fortinet actualmente creo que está en 300, 320, a ver. 310, ¿no? Ya lo vimos. Y hace poco estaba en 360, inclusive. Hace unas... Hace unas semanas. Vamos a ver, un mes. Sí. Llegó hasta 367 aproximadamente. En mi grupo de WhatsApp, había personas que me preguntaban, ¿no? Arturo, ¿compro Fortinet? ¿Compro o no compro? Yo no les quiero dar, obviamente, recomendaciones de compra y venta porque me parece que eso no es lo adecuado. O al menos creo que no es legal. Ya. Pero el tema aquí es que tú no debes comprar cuando la empresa está cotizando a algo que se le conoce los múltiplos, ¿sí? Los múltiplos son un indicador que te dice qué tan caro o qué tan barato está la empresa. A ver, un ratito que veo el chat que me han dejado algo. Ah, ya. Sí. Sí, sí, sí. Sí, Robert. Sí se ve la pantalla, creo. Ya. Entonces, en uno de los últimos videos del canal que he subido, se ya... Ah, perdón. El video que les comentaba hace un rato de cómo funciona el mercado de valores es este. Así lo buscan. How the stock market works. Este es el video que les cuento. Es un video más largo, pero está bien chévere. Está bien sencillo de entender, ¿no? De aquí saqué las imágenes que les quería mostrar. Ya. Del canal. Un ratito. Vamos a ir al canal. Ya. Paramos. Ya. Ok, perfecto. Vamos a poner en videos. Sí. En este video de acá, yo les explico en el de acá el múltiplo EB Vita. Sí. Como les decía, los múltiplos, y siempre lo van a ver en nuestro grupo de inversiones, de WhatsApp, siempre van a ver que estamos hablando de los múltiplos. Porque los múltiplos son los que te dicen si una empresa está muy cara o muy barata. Hay otros métodos, pero es uno de los métodos más sencillos de ejecutar, de aprender. ¿Ya? Igual y a los que les interesa el tema de valorizaciones, acá tengo unos diplomas de unos cursos que llevé en Coursera. Y por acá hay uno de lo que es DCF o el Discounted Cash Flow Method. Este es un curso de modelamiento por el flujo de caja descontado. Está en Coursera. Es bastante útil. ¿Ya? ¿Y qué más les iba a contar? Ah, ya. Entonces, con los múltiplos, tú puedes saber, como les decía, si está muy caro o está muy barato. Fortinet, para darles el contexto, cuando estaba en estos precios, a mí me parecía que estaba muy caro. O sea, estaba cotizando a múltiplos muy altos. Entonces, yo les decía a mis clientes, a las personas a las cuales yo asesoro de manera directa, y también a la gente del grupo, oye, puedes, sí, puedes comprar, porque efectivamente esta empresa puede seguir subiendo, ¿no? Puede ir hasta 400, que tú no sabes hasta cuándo o hasta cuánto puede llegar. Pero el riesgo es que estás comprando múltiplos altos. Entonces, si tú quieres comprar, tienes que considerar eso, que estás comprando caro, ¿no? Entonces, ahí tú puedes poner, usar dos cosas. Puedes utilizar algo que se conoce como el famoso stop loss, ¿sí? O sea, puedes poner una venta, un precio de venta automático, tal que tu pérdida no sea tan grande. O simplemente compras poquito y vas esperando, vas siguiendo el precio y esperar, ¿no? Compras, por ejemplo, acá en 330, tú dices, yo quiero estar con Fortinet y acá 10 años, perfecto. Entonces, ves que sube, luego ves que baja y vas comprando más, ¿no? No, siempre y cuando sepas bien qué estás comprando. Eso es acá lo más importante. Tienes que saber qué estás comprando. Porque hay empresas que se han caído y han seguido cayendo, y han seguido cayendo, y han seguido cayendo. O sea, miren, por ejemplo, Roku, ¿no? A mí me gusta mucho esta empresa. Roku me gusta bastante, en realidad. Tiene unos resultados interesantes, pero el mercado, pues, el mercado es así, miren. 473 dólares es lo que valía una acción hace seis meses, siete meses. Y ahora está valiendo 144. Imagínate haber puesto 4,700 dólares en esta empresa. Y ahora tuvieras 1,400. La bolsa puede destruir tu capital, de verdad. O sea, hay riesgo, hay riesgo. Esta empresa para mí tiene muy buenos resultados, sin embargo, el mercado a veces te da la contra. Y puede mantenerse dándote la contra por bastante tiempo, en realidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso, yo considero que lo ideal es no comprar en múltiplos autos, en los múltiplos máximos. Sino tener una idea de los múltiplos aproximados, por ejemplo, perdón, este, promedios, el average, promedios. Y buscar hacer el grueso de tu inversión alrededor de ese múltiplo promedio, ¿no? Es entonces, como les mostraba en el último video del canal, que la última compra que hice de NVIDIA fue en 220 dólares. Porque mi cálculo me decía que el precio promedio de NVIDIA debería estar en 200 dólares, ¿no? Entonces, compraba en 220, dije, si baja más, compro más, si llega a 200, compro más, y así, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, les comparto la compra de NVIDIA, que fue el 3 de marzo. Y vamos a ver, el 3 de marzo estaba en 120 dólares, ustedes lo pueden ver. Perdón, el 8 de marzo, el 8 de marzo del año pasado, ustedes lo pueden verificar. Estaba en 120 dólares ajustado al split, ¿no? El split, para la gente que no sabe, es cuando una empresa se divide, ¿sí? Perdón, cuando una empresa divide sus acciones en partes más pequeñas, ¿sí? La acción, en un cierto momento, la acción de NVIDIA, las acciones de NVIDIA llegaron a costar aproximadamente 1.000 dólares. Y la empresa, como le pareció, que este valor era muy alto, decidió dividirlo por partes. Y las acciones volvieron, o comenzaron a cotizar alrededor de los 200 dólares, ¿no? ¿Ok? Lo mismo hizo Tesla, lo mismo hizo Apple, lo mismo va a hacer Google. Google, su acción creo que está por los 3.000 dólares, 2.700 aproximadamente. Y, pues, hay mucha gente que no puede comprar una acción de Google porque cuesta mucho, ¿no? Me incluyo, o sea, yo tampoco compraría a esa cantidad porque se puede volver muy significativo de mi portafolio, por ejemplo, ¿no? Y aquí ya viene algo que se le conoce como asset allocation, o cuánto tú decides poner en cada empresa, ¿no? Entonces, hay empresas que son más pequeñas, que son más volátiles. Con volátiles yo me refiero a que el precio sube bajo, que a donde hay más riesgo. Hay empresas más pequeñas que no tienen su historia consolidada, pueden quebrar, puede aparecer una competencia que los saque de mercado. Entonces, tú no vas a poner el grueso de tu capital ahí, vas a poner un porcentaje pequeño y vas aumentando tu posición conforme la historia de la empresa se va desarrollando, ¿ok? Entonces, ¿de aquí qué más les quería mostrar? Bueno, en este caso NVIDIA, si lo dividimos entre 4 es más o menos 120 dólares. NVIDIA llegó hasta los 330, 340 dólares, representando básicamente un 200% de retorno o triplicar la inversión. Y lo que yo hice en este caso fue siempre seguir los múltiplos y cuando estaba ya múltiplos muy elevados, empecé a vender, ¿no? Empecé a vender un poco. Y ahora he vuelto a comprar cuando ha estado cayendo, ¿sí? Con esto no quiero decir que he vendido en el precio más alto y estoy comprando en el precio más barato. No, o sea, no. Yo creo que no somos adivinos para saber exactamente el precio. Pero con esta estrategia tú puedes más o menos saber cuándo te debes desexponer y cuándo, pues, debes volver a comprar, ¿no? ¿Ok? Acá una imagen rapidita de los dividendos de esta empresa, de Ferricor. Y acá les muestro que para 5.000 acciones de Ferricor me tocó un pago de 360 soles, ¿no? Entonces, casi ya vamos a acabar. El título acá está mal en realidad. ¿Cuáles son los niveles? Es lo que quería colocar. Niveles para invertir, ¿ok? Niveles para invertir. Los niveles, el nivel principal es el ETF, ¿sí? El ETF es una canasta de acciones, básicamente. ¿Sí? Es como que tú vas y compras una canasta con productos ya ahí metidos. Entonces, uno de los famosos ETFs es el SPI, por ejemplo, ¿ya? El SPI es un ETF que sigue al SP500, que es un índice que involucra a las empresas, las 500 empresas más relevantes de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, tú puedes invertir en el SPI, haces una compra de 437 dólares, por ejemplo, y automáticamente te expones a 500 empresas, las más relevantes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si hace 5 años tú hubieras comprado una acción del SPI, no, perdón, un ETF, 236 dólares hace 5 años? Y a la actualidad, pues, más básicamente estarías duplicando tu inversión en 5 años, ¿no? Les voy a mostrar rapidito la calculadora del KGR, porque es súper importante, súper interesante. Les voy a mostrar. Yo quiero que tengan en mente para los nuevos, ¿cuánto es el retorno que te da tu banco? Nada más quiero que tengan eso en mente. ¿Cuál es el retorno que te da tu banco? ¿2%? ¿1%? ¿3%? ¿Cuál es el retorno que te da tu banco? Acuérdense. ¿Cuál es el retorno más alto que han visto en las tasas, perdón, en estas casas de inversiones, ¿cómo se llaman? Las cooperativas, las cajas, cajas de inversión se llaman. La caja Piura, caja Bancayo, esas cajas de inversiones. ¿Cuál ha sido el máximo que ustedes han visto? Acuérdense de eso. ¿Este por ciento? No puede, se supone que estaban muteados. Muteo. Ya. Ok. Ahorita los desmuteo, no se preocupen. Ya. Sí. 5 o 6 por ciento, ¿no? 5 o 6 por ciento quizá lo máximo que hemos visto, hasta menos creo, inclusive. Entonces, ahora, piensen en eso ahorita. Y acuérdense, ¿ah? Son 5 años que han pasado desde que el SPI estaba en 236 dólares y ahora está en 437. 5 años. Ok. Initial Value, 236. ¿Y qué era el otro? 447, ¿verdad? Son 5 años. El SPI está... Espérense, quiero confirmar una cosa nada más, acá. Este es 24 de febrero. Del 2017 al 18 es 1. El 19, 2. Al 20, 3. Al 21, 4. Al 22, 5. Claro, 5. Sí, está bien. Sí. Solamente para confirmar que estaba poniendo bien el valor. Ok, claro. El SPI en este caso ha retornado 13.6 por ciento en 5 años. En los últimos 5 años. 13.6 por ciento. Entonces, acuérdense. ¿Qué da más? El SPI, el ETF o tu banco. O la caja Piura. La caja de equipo. Y encima el SPI paga dividendos, ¿sá? También, inclusive. ¿Ya? Claro, ¿cuál es el problema aquí? Que la inversión en bolsa no es plano, pues. No es lineal. Si no, todo el mundo lo haría. Acá hubo una caída bien grande. ¿Sí? Digamos que hubieras comprado 10. Tendrías 2.360 dólares, por ejemplo. 2.360 dólares. Hubieras llegado a 3.330 dólares de inversión. Estarías súper feliz. Y luego hubieras visto tu inversión caer hasta 2.280. O sea, inclusive por debajo de tu inversión inicial 2 años atrás. O 3 años atrás. O 4, no sé. ¿Sí? Ahí es el punto del tema psicológico, ¿no? Porque mucha gente ve eso. Y cuando estás acá en el deep, en la caída más profunda. Es donde los medios, los grupos de Facebook, los youtubers. Todo el mundo sale a decir. No, nos esperan 50% más abajo. Nos espera 40% más abajo. En los canales de televisión. Sí, el SP500 tiene que bajar otro 50% más. Te asustas. Obviamente te asustas, ¿no? Y vendes. Imagínate que vendes, pues, debajo de tu inversión inicial. Y mira. Y luego toda la subida que se metió. ¿Sí? Ese es el riesgo de la inversión en bolsa. Te da, efectivamente, mayor retorno que un banco. Que una caja de ahorros. Pero tiene volatilidad. O sea, tiene fluctuaciones del precio. Ahora, me parece que no dejé claro que un ETF, como les decía, es una canasta de acciones. Vamos a poner ese ETF Holdings, ¿ya? Para que vean qué acciones hay. Y esta es una sola compra que tú haces, ¿ah? Es una sola compra que tú haces. Tú vas a tu broker, te creas tu cuenta, transfieres los $2,000 dólares. Y le dices, oye, quiero comprar 10 ETFs SPI. Y nada más. Ya está. Y nada más. Y ya compraste y lo dejas ahí. Y lo hubieras dejado hasta ahora 5 años y hubieras duplicado tu inversión. Te olvidas. Si quieres, te olvidas. Algunas de las empresas que están en el SPI es Apple. Otra es Microsoft. ExxonMobil, que es de petróleo, de combustible, de extracción de combustible. Johnson & Johnson, que ya sabemos todos el talquito para bebés. General Electric, que tiene bastantes industrias. Esto es inclusive la de turbinas para generación de energía eléctrica. Amazon, entre otras. Entonces, ese es el primer nivel. El primer nivel es compras tu ETF y lo dejas ahí y te olvidas. El NASDAQ, que es otro ETF conocido, acá para los nuevos, el QQQ, es el ETF del NASDAQ que sigue a las empresas tecnológicas, básicamente. En los últimos 5 años ha retornado 165%. O sea, estaba en 130, llegó hasta casi 400, que es básicamente triplicar también. Pero ha tenido una caída considerable, ¿no? Y ahora el retorno es menor. Ok. ¿Qué más? Ajá. Y vamos a ir acá. Entonces, el siguiente nivel podría ser empresas grandes y estables, ¿no? Como Johnson & Johnson, como Coca-Cola, como Apple. O sea, son empresas que de verdad es bien complicado que desaparezcan, ¿no? Ojo, no les estoy recomendando que compren esto. O sea, yo no tengo estas acciones inclusive. Apple la vendí. De hecho, me parece que Daniel está por acá. La vendimos con Daniel. Por ahí debe estar Daniel. La vendimos porque, bueno, X, queríamos hacer un poco de trading. Pero Apple realmente no es una empresa que yo creo que tú deberías vender. O sea, compras barato y la dejas ahí por los siglos de los siglos. Porque es una muy buena empresa. ¿Ya? El siguiente nivel yo diría que es... Invertir en empresas tecnológicas de menor capitalización bursátil. ¿Qué es la capitalización bursátil? La capitalización bursátil es así de sencillo. La cantidad de acciones de una empresa. Voy a poner acá. Número de acciones por precio. Así de simple. Ese es el valor de una empresa en el mercado. Digamos que tú quieres comprar toda la empresa. Compras todas sus acciones al precio de la empresa. Y ya está. Ya está. El precio por acción. Ya está. Listo. Sí. Esa es la capitalización bursátil. O en inglés se le llama market. Market cap. ¿Ok? Sí. Entonces, cuando una empresa es más grande, tú lo puedes encontrar como que el market cap o la capitalización bursátil es más grande. Y tienden a ser empresas que ya son tan grandes que no tienen mucho por expandirse, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. O sea, Tesla, por ejemplo, tiene una capitalización bursátil bastante grande. Pero, sin embargo, el mercado en el que Tesla está, el de los autos eléctricos, todavía tiene mucho potencial, ¿no? De hecho, ahorita les voy a mostrar en un rato un documento que tengo sobre una investigación que hice y que muestra, me parece, un crecimiento compuesto del 20%. Un crecimiento año a año del 20% sobre el sector de los autos eléctricos. Igual, en el canal Ingenio Inversiones, que me parece, no estoy seguro si Carlos sigue con nosotros en la llamada, pero en este canal que me parece que es muy bueno, en realidad. Vamos a esperar que cargue y les muestro. Hay un último post en donde él muestra el crecimiento de la venta de autos eléctricos proyectada hace los siguientes años, ¿no? Entonces, ahí va otra idea, ¿no? Entonces, vamos a poner este Ingenio Inversiones, porque es el último post que vi de este canal. Ahí viene otra idea. Uno debe invertir, o al menos, mi estrategia de inversión, creo que esto lo encontramos en Comunidad. Mi estrategia de inversión es buscar tendencias de alto crecimiento. Ajá, acá está, ¿sí? Sí, miren. ¿Cómo ha venido creciendo la venta de vehículos de autos eléctricos? Y acá comenta Carlos, ¿no? Comenta que se dobla en el 2021. O sea, imagínense. ¿Sí? Yo tengo un documento, en un rato se los voy a mostrar, en donde muestra la expectativa de crecimiento de acá a unos 10 años, inclusive. ¿A dónde podríamos estar? Esto es en miles, ¿no? Sí, ese documento que les comento, inclusive, habla de millones de acá a unos 10 años. Entonces, si tú sabes que la venta de vehículos eléctricos es algo que se va a disparar de acá a 10 años, pues, ojo, ¿no? Tú puedes ir comprando acciones en empresas que estén en ese sector. Hay que hacer el análisis, obviamente. Hay que hacer el análisis de la empresa porque no necesariamente, no necesariamente porque la empresa diga, no sé, pongamos que la empresa se llama Arturo Autos Eléctricos. No necesariamente porque tenga el nombre Autos Eléctricos, la empresa va a ser buena. De hecho, esto se lo relaciona mucho con la famosa burbuja .com, la burbuja del crash del 2020, donde el mercado de valores cayó mucho. En donde las empresas le ponían .com a su nombre y ¡boom! Crecía el precio de sus acciones 3, 4 veces en semanas, meses. No solamente porque el nombre te diga que está en el sector X que te interesa, quiere decir que la empresa es buena. Tienes que siempre revisar sus estados financieros. Por ejemplo, el crecimiento de sus ventas. ¿Cuántos usuarios tiene? ¿Cuántos suscriptores tiene? ¿Le está robando cuota de mercado a las demás empresas o las demás empresas le están robando cuota de mercado? Todo eso se puede analizar realmente. Entonces, como les decía, estas empresas pequeñas, por ejemplo, esta empresa china de autos eléctricos que se llama Xpeng. Ojo, a mí me encanta hablar de estas cosas, así que mejor revísala ahora porque no voy a ir de largo. Somos 40, qué increíble. Qué gusto que se den el tiempo. Muchas gracias. Esta empresa, por ejemplo, Xpeng, cotiza con este ticker, ¿no? O sea, Xpeng. Ticker es justamente esto. El nombre con el cual tú podrías comprar la acción. Entonces, mira, esta empresa tiene 33 billones, billones gringos, ojo, billones de dólares en capitalización bursátil. Acá tenemos 39 dólares por acción. Entonces, es una empresa, vamos a decir, de cierto tamaño, ¿ok? Ahora vamos a mirar Ford. Sí, Ford Store. Ford es una empresa que cotiza ya hace muchos años, realmente, no sé, mira, desde el 1903. Y esta empresa tiene 70 billones de capitalización bursátil. Solamente por ese lado podríamos decir que la empresa es más grande y Ford es más grande, obviamente. Solamente que sus acciones, bueno, ahora últimamente han crecido. No recuerdo que es porque están generando contratos o están moviéndose hacia lo que es los vehículos eléctricos. Otra cosa que es importante para los nuevos es que el precio de la acción, por ejemplo, el precio de la acción de Ford, el precio como número es menor que el precio de la acción de Xpend. Pero eso no quiere decir que sea más barato o más cara. Eso es súper importante. Eso no quiere decir que sea más barata o más cara. El precio no te dice si es más barato o más caro. Lo que te dice si es más caro o más barato es el precio que tú pagas en relación a lo que la empresa es. Y aquí vamos a hablar súper rápido de un ratio que se llama el Price to Earnings, que es el ratio más fácil en realidad. El ratio Price to Earnings o PE Ratio, también se le conoce de esa forma. Es un ratio que te evalúa el precio de la acción comparado con la ganancia por acción. ¿Sí? ¿Te acuerdan que les dije que las empresas generan utilidades idealmente? Las empresas generan utilidades y esas utilidades se pueden dividir entre la cantidad de acciones que tiene una empresa. ¿Ok? Entonces, esa es la utilidad por acción. Si yo tengo una acción de la empresa, esa es la utilidad que me correspondería a mí como accionista. ¿Ya? No son dividendos, ojo. No son dividendos. ¿Ya? Entonces, uno de los ratios, por ejemplo, para ver si una empresa es cara o barata, es el PE Ratio, que te compara el precio de la acción con la utilidad por acción. Entonces, miren solamente este ratio. ¿Qué pasa si la empresa genera un dólar de ganancia por acción y el precio de la acción es 100 dólares? Entonces, miren, 100 sobre 1. Entonces, yo estoy pagando 100 veces la utilidad que me genera. Allá a ustedes si les parece si es mucho o poco. En realidad, normalmente sería mucho. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, con eso nos damos cuenta. La empresa puede tener un precio barato, o me refiero, 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, mil dólares. ¿No? El precio no importa en sí. El precio de la acción no importa. Lo que importa es lo que tú pagas por la acción respecto a la utilidad que te genera. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los ratios con los cuales tú puedes ver si estás pagando mucho o poco respecto a una acción. ¿Ok? Eso para aclarar el tema del precio, nada más. ¿Ya? El siguiente nivel es algo que se le conoce como las opciones. Las opciones son básicamente derechos a vender una acción a cierto precio, o comprar una acción a cierto precio, independientemente del mercado. Si el mercado puede estar la acción a 100 dólares, pero si tú tienes opciones, calls o puts, tú podrías vender, por ejemplo, la acción a 80, comprar. Comprar la acción a 80 dólares, porque tienes ese contrato. Lo puedes comprar a 80 dólares, pero en el mercado está 100, y tú inmediatamente podrías hacer esa venta y rentabilizar de esa diferencia. ¿Ok? Hay un nivel un poco más arriba que son los futuros. ¿Sí? Los futuros son contratos de entrega de materiales usualmente. Hay diversos tipos de futuros, pero vamos a hablar, por ejemplo, de los commodities. O sea, hay contratos de futuros en los cuales tú haces un acuerdo en que vas a comprar combustible, por ejemplo. Entonces, cuando tú compras futuros, lo que haces es beneficiarte de la fluctuación del precio del combustible en este caso. Hay contratos de futuros para el oro, para el pobre, para diversidad de commodities, inclusive para la lana, para el trigo. Las empresas como Alicorp, por ejemplo, las empresas que producen fideos, por ejemplo, en el mundo, consideran, y no, sí, sí, claro que sí, claro que sí, tienen contratos de futuros sobre el trigo. O empresas que utilizan mucho combustible tienen contratos de combustible, porque mediante los contratos de futuros ellos pueden protegerse ante fluctuaciones del precio. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esto era básicamente lo que les quería mostrar. Justamente me ha demorado una hora. Yo de esto puedo seguir hablando lo que quieran, pero pues vamos a abrir el espacio para las dudas, consultas que ustedes tengan. Ya quiero nada más, antes de comenzar, un screenshot, rapidito. Y otro más. Listo. Ahora sí, les quito el mute. A ver, un rato más. Y hacen cualquier pregunta que ustedes deseen. Espérense. Ah, ya. Ya se pueden... Al lado participan sus unmutes de sales. Ajá. Ya. Se pueden quitar el mute ahora, me parece. Confírmenme. Arturo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cualquier consulta que quieran hacer... Dime, te escucho. Arturo, una consulta. Por ejemplo, para lo que son inversiones en bolsa de valores, la verdad recién voy a tratar de iniciar. Hace poco, ella también está bien ingenio inversiones. Ajá. Y justo ahí también, en uno de esos videos, también vi que se relacionaba también el Club de las Siete Cifras. Más o menos son unos días atrás y pude llegar al link. La verdad, en uno de tus videos mencionaste, hay un grupo, el link, y me pasé buscando más el link para tratar de entender un poco más sobre esto. Mi pregunta es, Arturo. Bueno, tengo dos, tres preguntas. La primera, si es en bolsa de valores y todos los precios son referidos a dólares, tienes que tener una cuenta abierta en dólares o en soles y automáticamente se convierte. ¿Qué es lo mejor en ese caso? ¿Otener el dinero en dólares o en soles? Lo otro es, ¿con qué banco? Te respondo una por una. Tú para comprar acciones peruanas necesitas soles. Si la empresa peruana cotiza en soles. Aceros Alequipa cotiza en soles. Alicor cotiza en soles. Bacus cotiza en soles. Pero hay empresas peruanas que también cotizan en dólares. Igual, las empresas extranjeras en Estados Unidos cotizan en dólares. Entonces, idealmente tienes los dos. Y ya tú decides a dónde quieres enviar tu dinero. O sea, ¿en qué quieres comprar? Puedes comprar las acciones peruanas, lo compras con soles y compras acciones extranjeras. En los que cuesten en dólares, compras en dólares. Otra pregunta, Arturo. Por ejemplo, ¿con qué banco tú podrías sugerir o recomendar que se pueda trabajar en lo que es el tema de dólares? O sea, ¿cuál te da esa facilidad para mover el dinero? O ¿cuál te genera? No sé. No sé si realizan cobros por hacer cierta compra como comisión de transferencia. O como esos movimientos que uno suele hacer, ¿no? Usualmente cuando pagas algo o cuando retiras un dinero. Incluso a veces tú ves que te dicen, ¿no? Se te ha hecho un recargo del 0.20 o 0.15 céntimos. ¿Y lo mismo pasa en el banco cuando tú mueves ese dinero? ¿Con qué banco es lo recomendable de trabajo? Yo solamente trabajo con BCP. Nada más con BCP. No tengo otra cuenta. No lo necesito realmente. Tengo una cuenta de Interbank porque entiendo que el envío... Ahora, para esto. Hay brokers peruanos, que son las apps. Y hay brokers extranjeros. ¿Ok? Entonces, los brokers extranjeros como TD Ameritrade, como Interactive Brokers, eToro. TD Ameritrade, por ejemplo, tú tienes que enviarle el dinero. ¿Ya? Entonces, yo me abrí una cuenta en Interbank porque he visto videos que a través de Interbank la comisión del envío te sale menor. Estamos hablando de que por enviar 5.000 dólares te cuesta unos 50 dólares, por ejemplo. Inclusive menos, creo. No estoy seguro. ¿Ya? Pero yo lo hago todo por el BCP. Y el envío del dinero se puede hacer a través de una aplicación que se llama... Claro, una página que se llama Global66. Tú envías soles, ellos lo transfieren a dólares y te lo envían a una cuenta en Estados Unidos que tú debes abrir. En otra empresa que se llama TransferWise. O Wise ahora se llama. Eso es un poco, creo que puede enredar en mi canal. Hay videos donde explico exactamente todo este proceso. Te abres una cuenta, entonces, en Global66. Te abres una cuenta en TransferWise y te puedes abrir una cuenta en Tidia Meritrade. ¿Ya? Haces el envío a Global66. De Global66 lo envías a TransferWise y de TransferWise lo envías a Tidia Meritrade. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que tus primeros mil dólares no te cobran nada. Bueno, ahora creo que es menos. Ahora se puede enviar menos por el tema del tipo de cambio, creo. Pero tus primeros mil dólares aproximadamente son menos. Perdón, son libres de comisión de envío. En comparación a que si lo enviaras por el banco te cobran 30 dólares, por ejemplo. Por decirte algo. Las transferencias que tú haces hacia la SAP peruana, el impuesto a la transferencia financiera es mínimo. Es bastante pequeño en realidad, ni lo sientes. No es ni un sol, ni 50 centavos, creo. A menos, claro, que sea una cantidad muy grande. Pero yo no he visto tales cantidades todavía. El envío, cuando tú también recibes tus dividendos, tampoco he visto que el costo este por el ITF sea algo relevante. Cuando compras, vendes acciones en la SAP o en el broker. Y cobras eso, tampoco he visto que las comisiones son caras. O sea, realmente no. Por ese lado no te afecta. Donde te puede golpear las comisiones es en la transferencia de dinero al extranjero y el traer ese dinero hacia Perú. Eso también te puede, en esos casos te puede golpear esa comisión. ¿Qué otra pregunta tenías? Arturo, y por ejemplo, una persona amateur que recibe empezar esto en la bolsa de valores o que está queriendo iniciar. ¿Cómo o qué sugerencias le podría brindar, por ejemplo, invertir en la bolsa de valores nacional acá en Lima, Perú, o intentarlo con las internacionales, como tú mencionabas, en Estados Unidos? A través de los SAP, de las SAP peruanas, o sea, los brokers peruanos, a través de las SAP peruanas tú puedes comprar acciones del extranjero también. También, solamente que hay una comisión. Entonces, yo para iniciar, para una persona completamente que está iniciando, en realidad recomendaría los ETFs. Los dos ETFs, ¿no? El SPI o el QQQ, que es los que mencioné, ¿no? Porque son los ETFs más relevantes del mercado. Ojo, eso no quiere decir que no vayan a caer, pueden caer, pero si los ETFs caen un 30%, muy probablemente, las acciones que puedes haber escogido, muy probablemente han caído más. Ahora... Disculpa Arturo, se pausó tu transmisión, estabas en que son los ETFs, los ETFs más... Ya, sí, sí, lo repito. Los ETFs, como te comento, puedes comprar el SPI... Ya, lo voy a tipear de una vez mejor. A ver... Sí, puedes comprar el SPI, el QQQ, ¿no? Son de los ETFs más básicos, más... No básicos, no dije básicos, los más generales, ¿sí? El punto es que lo que yo quiero decir aquí es que no quiere decir que porque compras un ETF, no quiere decir que no vayas a ver una caída, ¿sí? Porque pueden caer, pueden caer 30%, 40%, pueden caer. Pero lo más probable es que si tú ves que el ETF, estos ETFs están cayendo 30, 40%, lo más probable es que las acciones que tú hayas podido escoger, si hubieras escogido las acciones de manera independiente, lo más probable es que esas acciones hayan caído más. Si ves que tu INIC ha caído el 30%, es muy probable que las acciones que tú hayas podido comprar hayan caído 50, por ejemplo. Salvo que estuviéramos hablando de Microsoft, que estuviéramos hablando de Apple, que son empresas muy grandes y que son muy estables. Ese es otro punto. Yo te recomendaría, si quieres comenzar ya, evalúa considerar la compra de los índices. Con eso te vas a ahorrar problemas y olvídate. O sea, compra los índices y déjalos ahí. Los índices es justamente para eso, para que tú hagas una inversión y te olvides. Los índices también, los ETFs, cuando digo índices me refiero a ETFs también, porque esto se... Me refiero a ETFs, disculpa. Porque los ETFs, el SPI sigue el índice SP500. Por eso es que a veces digo índices. El QQQ sigue el índice NASDAQ, que son índices del mercado, que son valores que te dan, que te dicen cómo está yendo el mercado. Entonces, puedes comprar esos ETFs. Entonces, esa sería la manera más segura de comenzar. Lo otro es que te capacites al respecto, ¿no? Y aprendes a escoger acciones, ya empiezas a hacer la inversión uno por uno. Sí. Gracias, Arturo. Una última, este... Por ejemplo, cuando uno se empieza a invertir, ¿no? En los índices que mencionas. ¿Hay un monto mínimo, un monto recomendable, un monto máximo, o en esos tres puntos donde se debe de iniciar, o un monto donde tú únicamente puedes iniciar? Máximo no lo hay. Mínimo depende si vas a comprar a través del broker extranjero sin comisiones. Si compras a través del broker extranjero sin comisiones, pues no hay problema, ¿no? O sea, puedes comprar un SPI que está a 400 dólares y no tienes ningún problema. Un ratito. Voy a mutear algo. Ya. O sea, en cambio, si tú lo haces por la SAP peruana, como la SAP te cobra comisiones, aproximadamente 25, 28 dólares, tendrías que estar invirtiendo, por ejemplo, unos 3 mil dólares, ¿no? Por decirlo así. 28 entre... Ajá. Sí. Para que te salga menos del 1%, ¿no? De comisión. No, tendría que ser unos 2 mil, me parece. Claro. Sí. Si tú inviertes 2 mil dólares, la comisión de 28 dólares te sale 1.4%, ¿no? Si inviertes menos, digamos que inviertes un solo SPI, que está a 440, la comisión de 28 sobre los 440 dólares del SPI representa un 6%, ¿no? A eso... A eso voy a llegar. Hugo, un gusto. Ya, un ratito. Ya. Ya. Entonces, como te decía, claro, compras... Si compras a través de esa peruana, tienes que pagar comisiones y, por lo tanto, te costaría... En ese caso, depende cuánto inviertes. Porque si inviertes muy poco, la comisión va a representar un porcentaje alto de tu inversión. Y en ese caso, recuerda que también al vender, también tienes que pagar esa comisión. Entonces, digamos, en este caso, que has comprado 28 dólares... Perdón, si has comprado un SPI que está a 440 y has pagado tu comisión de 28 dólares, ya está 6% abajo, más o menos. Cuando vendes, tienes otro 6% menos. Tienes otros 28 dólares menos. No estoy siendo exactamente... Exacto con mis matemáticas, en realidad, pero quiero llegar al punto de que en la compra pagas una comisión, en la venta pagas otra comisión y esas dos comisiones es lo que tú tienes que vencer para ser rentable en tu inversión. Entonces, si tú inviertes poquito, probablemente estás comenzando con menos 6%, luego, cuando vendes, otro menos 6% y tienes que ganarle a ese 12% en tu inversión para ser rentable. Entonces, por eso es que se supone, se debería invertir más si vas a invertir en bolsa peruana. Aproximadamente unos 2.000 dólares por operación. En bolsa, a través de broker de SAP peruana. Si inviertes a través de TD Ameritrade, no te interesa eso porque no hay comisiones por operación. Ok. Arturo, la última más que pregunta, solicitud. El video que veo que se está grabando el Zoom, ¿lo vas a subir a tu página de YouTube? Claro que sí. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Quieren discutir algo conmigo? Hola, Arturo. Buenas noches. Un saludo a Cristian. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntame. Bien, escuchándote, pues, y me da gusto que compartas tu tiempo con las personas que estamos iniciando en esto. Bueno, mi pregunta va más o menos enfocada a esto de los estados financieros. Me he dado cuenta que cuando quieres ver estados financieros, en una página hay individual y consolidado. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Los individuales son por los sectores, por las subempresas. Normalmente debes verlos consolidados, en realidad. Yo creo que nunca... Ah, una vez estuve viendo los reportes individuales individuales de InRetail. Es una empresa que cotiza en la bolsa de valores peruana. Sí, es la empresa que es dueña de los Real Plaza, por ejemplo. Pero esta empresa tiene muchos otros sectores. Tiene Real Plaza, tiene otros, varios negocios. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, los individuales pueden ser de algunas subempresas. Lo que tú quieres, o sea, las subsidiarias, por ejemplo. Inclusive, cuando tú buscas los reportes de Ferreiros, te dicen, ¿no? Que la individual es solamente Ferreiros y la consolidada es Ferreiros y subsidiarias. Cuando tú compras una acción de Ferreiros, tú estás comprando todo. Entonces, lo que quieres ver es la consolidada. ¿Ok? Eso es lo que tienes que buscar consolidada, siempre. Ay, Arturo. Y otra pregunta, mira, con respecto a Renta 4, se sabe que Renta 4 cobra una comisión de 40 soles, ¿no? Es mínima. Pero si yo hago una inversión, por ejemplo, de más de 5.000 soles, veo que ya no es 40 soles, sino es 42, 44. ¿Qué se debe? ¿Cuál es ese porcentaje? Tal cual, tal cual. Mira, justo tengo un video de eso. Tienen que verse el canal, pues, gente. Apóyenme con eso. Acá hay un video justamente, espérate que carga. ¿Dónde estás? Esta de acá, mira. Esta de acá. ¿Cuánto es lo mínimo a invertir en la bolsa de valores de Lima? Lo voy a mutear y te voy a mostrar exactamente la parte. ¿Se escucha bien lo que estoy hablando ahorita? Sí, sí, yo te escucho bien. Ya, sino que como estoy abriendo un video, pienso que que se puede cortar un poco la voz. Espérate, ¿dónde estás? Acá estás. Ya, justamente lo que tú dices es, esto no, no está acá, está un poco más adelante. Lo que pasa es que la SAP Renta 4 te dice, el monto mínimo es 40 soles o 0.06 por ciento. Ah, en este caso sería 0.6 es la que está acá. 0. ¿No sería 60 por ciento? No, 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 es 0. algo. 0. algo. Déjame ver exacto. En este video justamente hablo de eso. Pero quiero mostrarte porque hay justamente una pantalla exacta en donde hablo de ese tema. Bueno, te recomiendo que veas este video porque no encuentro exactamente la pantalla. Lo que quiero llegar es que la SAP te dice, mínimo te cobran 40 soles o un porcentaje. Entonces, digamos ya, digamos que es 0.6 por ciento. Voy a dividirlo entre un ratito. Ya, y yo invierto 6.000. Claro. Si yo invierto 6.000 soles y la SAP me cobra mínimo 40 o 0.6 por ciento, la empresa me va a cobrar, la SAP me va a cobrar los 40 soles porque ese es el mínimo. Porque el 0.6 por ciento de los 6.000 soles es 36. No sé si me deja entender ahí. el porcentaje me sale menos que el mínimo. Entonces, el mínimo aplica. Ahora, ¿qué pasa con ese 6%? Si yo invierto 8.000 soles, entonces, el resultado, la comisión es 48 soles. Entonces, aplica los 48 soles en vez del mínimo. esa es la jugada. Acá, en este video justamente explico ese tema de pongo los dos casos, pongo el caso de Alicor y pongo el caso de InRetail justamente en donde compré poco y por eso me aplicaron la comisión mínima. ¿Ok? Muy bien, Arturo. Muchas gracias. Ya. Vamos rapidito a la... Ajá, sí, Raúl dice 0.65% renta 4 en soles. Ajá, tal cual. ¿Ya? ¿A qué hora las chelas? Ahorita, ahorita. Ahorita sacamos las chelas. Luis dice hay muchísimos videos sobre qué. A ver, espérate. Ah, videos sobre cómo valorar una acción. Doc, los últimos videos que he subido sobre NVIDIA es valorizaciones básicamente. ¿Ya? Valorización por múltiplos. Si quieren aprender a utilizar la valorización por el DCF, el Discounted Cash Flow Method, les invito a que revisen esta calculadora que desarrollé para la empresa para la cual trabajo. Se llama Omnicalculator. ¿Ya? Esta es una calculadora del método del DCF, ¿no? El Discounted Cash Flow Method o el flujo de caja descontado. Aquí, básicamente, lo que ustedes pueden colocar es, este es el flujo de caja libre free cash flow to the firm es el que se utiliza. ¿Por qué no hago video de esto? Porque en realidad esto requiere muchos más videos previos para utilizar este método. Muchísimos. Tengo que explicar más a detalle, por ejemplo, qué es el WAC, ¿no? O cómo se define el perpetual growth, cómo se utiliza el traer los flujos de caja libre del futuro al presente. Hay muchas cosas ahí que se tienen que explicar, pero las personas que desean ver este tema, acá está mi foto que es algo feo, creo, pueden leerse este, acá está justamente el manual, lo escribí yo, igual me pueden consultar y este programa lo desarrollé yo también, entonces cualquier cosa que me consulten ahí mismo les puedo responder. De hecho, creo que tengo en Excel para asesorías, asesorías, a ver, tengo justamente una simulación del discounted cashflow method para Fortinet o para NVIDIA y me salía un precio justo. Vamos a ver, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más preguntan por acá? Bueno, ya expliqué lo que son los múltiplos. Sí, entonces, bueno, eso del, vamos a cerrar esto y cierro. Ya. Ok. ¿Esto es Fortinet o? Creo que, creo que es Fortinet, realmente no recuerdo. Sí. Ustedes pueden colocar los flujos de caja libre asumiendo un crecimiento y pueden utilizar el WAC que les da Guru Focus o lo pueden calcular ustedes mismos, agregan el cash que tiene la empresa, la deuda que tiene la empresa, asumen un crecimiento perpetuo y básicamente les da un precio objetivo considerando las acciones que están en circulación. Lo otro es que este método es mucho más elaborado y requiere más capacitación. El método de los múltiplos es mucho más sencillo. Entonces, ahí ya ustedes deciden cuál quieren usar. ¿Ya? ¿Otra consulta? Arturo, y este porcentaje que se le da a las empresas de crecimiento ¿es un mínimo o hay que hacer un promedio histórico de años anteriores? ¿A qué te refieres con porcentaje? ¿El porcentaje que debe ser tu? Claro, de crecimiento y de crecimiento que se le da en ventas y a ti este proyectarlo para los próximos años. Ah, ya te entendí. Ya te entendí. Eso depende de la empresa, ¿no? Realmente. Eso depende bastante de la empresa. Porque yo, por ejemplo, Nvidia, tengo acá el modelo que está justamente también en YouTube. Tú le puedes dar diferentes ritmos de crecimiento. Yo acá, por ejemplo, asumo que Nvidia tiene un crecimiento del 20% compuesto anual por los siguientes 10 años porque considero que Nvidia tiene subsectores que podrían traer ese crecimiento en ventas. Igual y puedo ser más negativo y puedo colocar 10%, por ejemplo, de acá a 10 años. Porque también es un periodo bastante largo, ¿no? Entonces, tú tienes que ver en este caso en qué sectores está tu empresa. Por ejemplo, Nvidia está en lo que es el autonomous driving y el autonomous driving o el manejo automático de los autos se le estima que va a crecer año a año 11%. El sector del gaming se le estima que va a crecer a un 30%, por ejemplo. El sector del data center se le estima que va a crecer a un 19%. Y así, tú puedes sacar esas estimaciones y con eso ir proyectando tus ventas. Tienes tus ventas proyectadas y utilizando el método esto de la valorización por múltiplos que está en YouTube puedes conseguir un precio objetivo. ¿Sí? Va a depender como te digo mucho de qué en qué industria estás. Ahora, la valorización por múltiplos mucho también tiene que ver el múltiplo promedio, el múltiplo mínimo. De hecho, acá me salía que el precio, el múltiplo de Nvidia para cuando estábamos en el peor momento del COVID era 28 o 29 y este múltiplo es justamente el price to free cash flow. ¿Sí? O sea, cuántas veces cuesta la empresa respecto al free cash flow que genera. Ese es el múltiplo mínimo. Considerando el múltiplo mínimo, el precio de las acciones actualmente debería ser 91 dólares. Es el precio al que debería llegar en tiempo de crisis. Y Nvidia está en 250 dólares. Imagínate que baje hasta 91. Es salvaje realmente. El precio que me sale con el múltiplo promedio, el promedio del price to free cash flow de los últimos dos años, el precio que me sale es de 200 dólares. Por eso es que yo empecé a comprar en 220. Y estoy esperando que regrese a esos valores. Cuando llegue a 200 voy a comprar más. De eso se trata. Comprar a múltiplos adecuados. Ok. Ok, Arturo. Gracias. Ya. ¿Alguien tiene otra consulta? Ya estamos todos claros. Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí. Te escucho. Dime. Hola, Arturo. Soy Felipe. Sí. Estaba viendo que había llevado unos cursos en Cursera y estos cursos son justamente los que han servido para poder realizar todas estas operaciones, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, es una pregunta puntual. ¿Cuántos son esos cursos y cuánto tiempo más o menos demora? Son ocho cursos que he llevado y varían en realidad porque, por ejemplo, este de acá, el Portfolio Optimization con el modelo de Markowitz me tomó un día o menos, por ejemplo, ya, es bastante útil. el Financial Markets de la Universidad de Yale que lo dicta Robert Schiller que fue premio Nobel en Economía en el 2006, creo. Este curso me tomó tres meses a ser que es extenso y bastante completo. Este otro curso que es el de la Universidad de Géneva de Portfolio en Risk Management me tomó también un par de meses que también es un curso más largo y tengo un curso de Contabilidad que me tomó un par de meses también, Financial Accounting de la Universidad de Illinois me tomó un par de meses porque sí, o sea, depende del curso en realidad. Lo chévere de Cursera es que puedes aprender infinidad de cosas ahí y cuestan 50 dólares por mes si es que quieres sacar certificado. También hay cursos de valorización, ¿no? Cursos de valorización con múltiplos y así, ¿no? También hay curso de WAC que es otro tema para lo que es el DCA. Sí, sí, justo esos conocimientos bueno, ya los tengo ya previos pero he visto que hay algunos son más avanzados y eso me gustaría introducir más, ¿no? Sí, hay muchísimos temas en realidad, muchísimos temas. Ya, bueno, entonces sí, el curso era fijo para poder llevar eso porque si no, o sea, todo lo que estás haciendo, aplicando en inversiones es lo que has aprendido en esto, ¿no? porque bueno, al menos quedes complementado claro con YouTube y libros o has llevado previamente algún diplomado adicional o solamente esto. Solamente libros, los cursos que te muestro y YouTube básicamente, ¿no? y leer impresionistas exitosos, ¿no? También, también es una muy buena forma de aprender pero toma tiempo, ¿no? Lo que te puedo recomendar es si quieres aprender el tema fundamental es tomar alguna asesoría con alguien que tenga resultados que eso también te puede acortar el tiempo o claro, básicamente eso. Yo personalmente prefiero, preferiría eso versus una universidad porque en la universidad te enseñan algo más teórico, ¿no? Es la verdad. En cambio, cuando juegas con tu, cuando inviertes tu plata importante es conversar con alguien que también invierte su plata, ¿no? Yo cuando les digo a la gente lo que compro, les comparto lo que compro en mi canal es porque lo que yo perdón, claro, en mi canal o en mi grupo es en donde yo pongo mi plata, ¿no? O sea, donde yo pongo mi riesgo básicamente, donde hay mi análisis detrás. Yo te voy a hablar de una empresa que no conozco, obviamente. ¿Ok? Claro. Muchas gracias. Acá hay una consulta de cuándo utilizas el análisis técnico. Mira, vamos a ver si mi Fincore Swim carga y te voy a explicar un poco de análisis técnico, ¿ya? Esto va a ser la cerecita al pastel para la gente que se ha quedado. Vamos a ver si mi Fincore Swim lo pueden ver. Voy a cerrar esto. Vamos a hablar un poco de análisis técnico. Yo no soy el experto, el experto en análisis técnico está acá, está Hugo, por acá, ¿dónde está Hugo? No, ya se fue Hugo, creo ya. Bueno, el Bravo es Hugo. Vamos a cerrar esto y vamos a ver esto también lo cierro. Vamos a ver a que cargue ya un ratito. Mientras va cargando. ¿Alguna otra consulta? Arturo, disculpa, gracias nuevamente y decirte no. ¿Qué comentario o qué opinión puedes dar, por ejemplo, de estos youtubers que también que a veces te lanza esto cuando tú buscas inversiones en el navegador que dicen o comentan o que infirmen las caídas de la bolsa en Nueva York, lo que se acerca, los videos que hablan de lo que Rey Dalío dice de que la bolsa va a caer y que todo se va a poner un nuevo orden en lo que es las inversiones y todo ello. ¿Qué opinión puedes brindar sobre eso o qué otra opinión de otras personas que realmente conocen puedes decir tú sí o quizás o qué es lo que realmente se viene con esto de acá? Te comparto mi opinión al respecto. En realidad, Doc, nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar. En serio. Todo es lo que nos hemos basado en historia pasada, que ha pasado algo anterior, pero el futuro nadie lo sabe. No sabemos qué puede pasar realmente. Nadie sabe qué puede pasar. considerando eso, dos puntos. El primero es que el YouTube es como un mercado y el que te pone la miniatura más espantosa es quien obtiene la vista y quien obtiene la vista es a quien le pagan. Así de simple. Entonces, a mí, por ejemplo, no me gusta hacer esas poses ridículas en YouTube para jalar vistas personalmente porque no es lo mío. Pero hay gente que lo hace y ponen títulos de el SP500 va a perder 50%. Bueno, esa es su opinión y quieren jalar gente para que el video se reproduzca. Quizás si yo lo hiciera de esa forma mi canal crecería más rápido. Simplemente no es mi estilo. No me gusta. No quiero hacerlo así. Pero entonces, en principio, ten en mente que el YouTube es un mercado y todo el mundo quiere tu atención. Todo el mundo quiere tu vista. Todo el mundo quiere que te quedes mirando el video. Entonces, te pueden poner la historia más trágica para que tú abras el video y simplemente eso. Ahora, mi opinión sobre los mercados. Yo personalmente considero que va a haber una caída más, al menos, con el tema de cuando se suban las tasas de interés, probablemente en marzo. ¿Ya? Desde diciembre, noviembre del año pasado, en mi grupo de WhatsApp, yo les venía diciendo a las personas, oye, mira, el precio de la madera ha superado ciertos valores, lo cual lo hace riesgoso en temas de inflación, el precio del aceite, el precio de tal, tal cosa está subiendo, entonces, está habiendo inflación. ¿Sí? Eso ya lo comentábamos. Entonces, lo analizábamos y pensábamos, si hay inflación, ¿qué es lo que tiene que hacer el, ¿qué es lo que puede hacer el Banco Central de Reserva o la entidad encargada de regular estos temas? Lo que ellos pueden hacer es subir la tasa de interés, es lo que se hace históricamente para combatir la inflación. Entonces, ¿y qué pasa cuando suben las tasas de interés? Cuando las tasas de interés suben, la deuda de una empresa es más cara, porque ahora tienen que pagar más como deuda, ¿ok? Ahora tienen que pagar más intereses en esa deuda. Entonces, si la empresa es una empresa que está creciendo de manera riesgosa, vamos a decir, que tiene mucha deuda, que no genera utilidad, que no genera el free cash flow, que ni siquiera tiene ganancia operativa, ganancia bruta, solamente tiene ventas, tú sabes entonces que esa empresa está en riesgo si la deuda aumenta, si, perdón, si el interés aumenta, porque hay mayor riesgo de que la empresa no pueda pagar. ¿Hasta ahí me escuchan claro? No veo que digan nada, así que... Sí, sí, se te escucha. Perfecto, entonces nada más quería estar seguro de eso. ¿Ya? Entonces, miren esta forma de ver las cosas de este análisis, quiero que le presten atención. Imagínate esta empresa que solamente vende, nada más, ¿ya? Pero vende algo, da servicios de algo, pero su costo de venta, lo que se le conoce como el COX, es tan alto que la ganancia bruta sale baja y luego cuando esa empresa tiene que pagarle a sus trabajadores, ya se queda sin ingresos, inclusive está en pérdida. O sea que su ganancia operativa es negativa, ¿ok? Es pérdida operativa. Esta empresa, entonces, ya de por sí no tiene para pagar sus intereses. Ahora imagínate que la tasa de interés de referencia suba, entonces tiene que pagar más intereses, entonces esa empresa está en mayor riesgo de quebrar, ¿ok? Esa es la idea. Si la empresa está en mayor riesgo de quebrar, el precio de las acciones se caen así, así, pero salvaje. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque bajo este análisis en noviembre y en diciembre en el grupo veníamos diciendo, oye, es muy probable que suban las tasas de interés en algún momento, no sabemos cuándo, así que vayan desexponiéndose de las empresas riesgosas. Eso no me van a dejar mentir que es algo que les venía diciendo, por acá está Jesús, yo lo veo, yo les venía diciendo, Jesús, puedes confirmar en el chat, yo les venía diciendo, oye, hay que desexponerse porque se viene un momento, se viene un periodo en la cual puede haber ese riesgo, ¿no? O sea que las empresas se endeudan con tasas de interés variable, la tasa de referencia sube, ¿no? Entonces, por ende, la tasa debería subir en general de los préstamos. Entonces, el punto aquí es que hay riesgo de que esas empresas quiebren, entonces las acciones caen, ¿no? ¿Ya? A ver, ahorita te respondo un ratito, entonces para terminar mi idea, ¿ya? Ahí, eso es justamente lo que uno tiene, lo que yo pienso que va a pasar, ¿no? Cuando se suban las tasas de interés, las empresas que necesitan financiamiento, pues ya no van a tener ese tema, ese dinero tan fácil y podrían quebrar. Hay mayor riesgo, entonces las empresas pueden caer de precio. Eso es básicamente. A ver, vamos a ver si esto funciona o no, no quiere funcionar. Arturo, disculpa para continuar con esa idea que estabas terminando de exponer, ¿no? Entonces, yo entiendo algo, ¿no? O mejor dicho, puedo extraer algo de eso. Sería bueno entonces ahorrar y esperar esa depresión que va a haber en marzo para comprar de manera más grande o cuándo es el momento de invertir, ¿ahora? O esperar esa depresión. Es que eso justamente, Doc, no se sabe. Eso es lo que yo te digo, no se sabe. O sea, si supiéramos cuándo viene la mega caída, todo el mundo espera esa mega caída y ya está. Acá hay dos cosas otra vez. Tú puedes esperar como lo hace gente muy buena en los mercados financieros como el gran Minervini, creo que se ha escrito Minervini, Minervini, ¿no? Acá lo estoy colocando. Ah, espérate, estoy colocando un direct message. ¿Un ratito? Ya, ahora sí. Minervini, ok, perfecto. Sí, esa frase que comenta Luis me parece genial. Este señor, por ejemplo, Minervini, lo que hace es esperar que la tendencia del mercado sea clara. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, acá el SPI, vamos a mirar el SPI, quizá puedo mostrar el ESMini. no sé, ok, no sé, me está cargando, o si me está cargando, a ver, un ratito, ahí, ya, sí está, este lo cierro, ya, acá, por ejemplo, nosotros estamos en una, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Todos? ¿Pueden ver la plataforma? ¿La plataforma? Sí, perfecto. Nosotros acá vemos que acá tenemos un canal alcista, ¿no? O sea, el precio está subiendo en cierta forma. Vamos a ver si puedo dibujar un canal. Para estas cosas hace falta Hugo, que es el bravo en el análisis técnico. Epa, ya está ya. Sí, miren, eso que está en amarillo es un canal alcista, ¿ok? Entonces, esto lo cerramos un ratito. Ahorita voy a responder eso de los préstamos, un momento. ¿Dónde está la mano? Necesito este de acá. Ya. Este es un canal alcista. Entonces, eso muestra una tendencia del mercado. El mercado está yendo en cierta tendencia. Espérate, alguien, Darbet, Darbet, estabas haciendo un poco de ruido. Tiene cierta tendencia y quiero que vean que cuando se sale del canal, cuando se sale el precio del canal, la tendencia ahí se pierde, ¿ok? Entonces, cuando se rompe la tendencia, lo que dicen estos gurús, estos expertos como Minervini, es espérate para que otra vez el precio esté en tendencia y recién ahí compres. Pero claro, en ese caso no vas a comprar el mínimo precio. Entonces, esa es una postura, esperar la tendencia alcista. La otra postura, como te decía, es que tú no sabes si ya hubo el DIP, el menor precio, la mayor caída hace unos días o si va a haber otra más. No se sabe realmente. O sea, yo te digo lo que yo considero, pero no necesariamente. Puede pasar de esa forma. Entonces, ¿tú qué puedes hacer ante eso? La mejor manera de atacar esa incertidumbre que tú no conoces es comprar por partes, ¿no? Comprar por partes las empresas que tú sabes que quieres tener, ¿no? Por ejemplo, NVIDIA. Si es que quieres tener NVIDIA, claro, ¿no? Entonces, yo compré un poco más por acá, ¿no? Pero si esta empresa se manda con todo, podríamos decir que me perdí la gran oportunidad, ¿no? Podríamos decir eso, que me perdí la gran oportunidad. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando que otra vez regrese, pero quizá no pasa. Quizá lo más adecuado sería volver a comprar otro poco. Puede ser. Podría comprar otro poco porque, pues, $240 a $220 no es tanta la diferencia. Sin embargo, lo recomendable siempre es tener cash. Siempre guardar al menos el 10% de todo tu portafolio en efectivo para aprovechar las caídas que hay, ¿no? Entonces, yo te recomendaría estas dos opciones o esperas que haya un canal alcista que eso ya es parte del análisis técnico o vas comprando por partes, ¿sí? Vas comprando por partes. Así de siempre. Gracias. Ya. Miren, AMD estaba en este canal por varios meses, canal horizontal y yo estuve comprando a lo largo de estos meses. Compré varias veces y varias cantidad y bastante cantidad de acciones, ¿no? Porque yo creo en la empresa. O sea, yo creo en esa empresa, me gusta mucho esa empresa y genial, ¿no? Bacán. Yo iba acumulando en esta fase. Cuando subió a este valor máximo, mucha gente se le entró al FOMO o quisieron comprar así urgente, pero en mi caso lo que yo hice fue justamente comprar otra vez en 100, ¿no? Esperar el siguiente rebote. Y, bueno, luego vendimos un poco más en 140, 150 aproximadamente. ¿Ok? A ver, el programa que estoy utilizando para análisis técnico, no, no se paga, es el que te da el que te dan el que te da este Tidia Meritrade por abrir una cuenta con ellos. A ver, la pregunta esta de Luis, de que si las empresas se endeudan con tasa de interés variable. hasta donde yo entiendo de cuando tú lees los estados financieros, las empresas te dicen un monto ya fijo de tasas de interés. ¿Ya? Entonces, eso no es, no es variable, eso sí es fijo. Pero el nuevo capital que la empresa necesitaría adquirir, ese sí tendría unas tasas de interés mayor, ¿no? Por lo tanto, el adquirir financiamiento en el futuro sería más caro, tendrías que pagar más intereses. ¿Ok? A ver, más abajo, nuevo mensaje. Sí, sí, claro, o sea, subes la tasa de interés en general y sube todo, todo lo que son préstamos, todo lo que son préstamos, sube. ¿Ya? ¿Qué más había por acá? Empresas se endeudan, calidad, subida, invertir, ah, ya, ok, pregunta Luis R, ¿cuándo usar el análisis técnico si no les ingresa menudo a la bolsa dependerá de mi visión de inversión? O sea, claro, ¿no? O sea, si no quieres utilizar el análisis técnico, tienes que invertir a largo plazo, o sea, no hay otra forma, es así de simple, ¿no? Entonces, en mi caso, yo compré AMD, por ejemplo, en este precio, y si yo no quiero usar nada de análisis técnico, me olvido, pues, me olvido y lo dejo ahí. Lo otro es manejar el tema de los múltiplos, ¿no? Es el, como les decía, ver dónde están los múltiplos más exagerados, vender, desexponerte cuando los múltiplos están muy altos, y luego recomprar cuando los múltiplos estén mejores, y ahí básicamente te evitas todo el tema del análisis técnico, ¿no? El análisis técnico aquí, por ejemplo, me dice, por ejemplo, por ejemplo, acá, en esta parte, el indicador RCI me está diciendo que, oye, puede seguir viniendo una venta, eso es lo que te dice el indicador, el indicador, el Chiking Money Flow te dice, oye, ha salido bastante dinero de la empresa, por eso que estamos acá. Luego también, este indicador te dice que acá la energía de compra está subiendo, pero mira, el precio todavía no sale de este canal, sin embargo, el RCI te dice, te indica que podría haber una subida grande y, oh sorpresa, hay una subida grande. Entonces, los indicadores técnicos te dan ciertas señales, ¿no? de qué puedes hacer, qué puede pasar con el precio de la acción. Por ejemplo, el precio de la acción esté subiendo mucho cuando el RCI está como que cayendo, esa es una divergencia y eso te puede decir de que el precio no va a subir tanto más y que se puede avecinar una caída. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Mediante la BBL tuya Meritrade. Ah, ya. A ver, no te queda claro, me conviene comprar acciones mediante la BBL. Eso va a depender de varios factores, en realidad. Depende, en principio, de las comisiones y de cuánto dinero tienes para invertir. Si tienes 20 mil dólares, por ejemplo, para invertir, las comisiones de la BBL no te van a hacer daño, pues, porque son comisiones, digamos que tú separas tus 20 mil dólares en 2 mil dólares cada uno y la comisión te sale 30 dólares por operación. 30 dólares de 2 mil es un porcentaje bastante pequeño. Entonces, ahí no te interesan las comisiones. ¿No? Exacto, todo dependerá de tu estrategia, porque si tú quieres comprar, vender, comprar, vender, no te conviene tanto por la BBL por el pago de comisiones. ¿Qué pasa? Si utilizas Tidia Meritrade, ahí no hay comisiones en compra y venta, pero gastas plata en el envío y el traer el dinero. Hablando de impuestos, igual, Edder, si deseas agregar algo, las empresas en la BBL hay algunas que tienen algo que se llama presencia bursátil, que quiere decir que tú puedes comprar y vender sin tener que pagar impuestos. Eso no pasa si lo negocias, si vendes la acción afuera de la BBL. Si vendes la acción en Tidia Meritrade, ahí sí tienes que pagar impuestos, porque sería renta de cuenta extranjera. ¿Algo más? No sé cómo sacar la pantallita donde están todos ustedes. Hola, una curiosidad, disculpa si alguien preguntó esto antes. Cuando uno tiene dividendos por una acción que haya comprado, ¿eso también paga impuestos? Claro que sí. Edder, ¿estás por aquí con nosotros? ¿Quieres hablar esa pregunta? ¿Quieres responder o lo respondo yo? Claro, sí, Arturo, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, fuerte y claro. Ah, ya, ok, ¿qué tal con todos? Bueno, en este caso, respondiendo la pregunta, la respuesta va a ser depende de quién te pague el dividendo, ¿no? En principio, todo inversor debe identificar si la empresa que le está pagando el dividendo genera renta de fuente peruana o renta de fuente extranjera, ¿no? Entonces, para eso vemos el criterio del domicilio, ¿dónde está domiciliada la empresa? Entonces, si por ejemplo vamos a recibir dividendos de Intercorp, nosotros revisamos su memoria anual y vemos que es una empresa domiciliada en el extranjero, ¿no? Entonces, al ser el caso, esta empresa al momento de pagarnos los dividendos sería renta de fuente extranjera porque el domicilio de esta empresa está en otro país. En ese sentido, corresponde a nosotros directamente declarar esa ganancia dentro de las rentas, dentro de la renta extranjera sumada a las rentas de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso no hay ningún retenedor. En cambio, si otra persona tiene, por ejemplo, en este caso, dividendos que recibe de Acero Sarequipa, como esta empresa en este caso es domiciliada, en este caso, la empresa será la que retendrá el importe correspondiendo al dividendo y luego lo paga en representación del inversor, ¿no? Y en este caso el inversor únicamente tendrá que presentar en su declaración jurada anual de impuesto a la renta al final del año una declaración informativa, ¿no? donde va a señalar el bruto de los dividendos que ha recibido y lo llena en una casilla respectiva, ¿no? Y eso luego ya guarda coherencia cuando una cruza información con los dividendos que ha retenido la empresa, ¿no? Entonces, esa sería básicamente la diferencia. Primero, identificar dónde está domiciliada la empresa que nos paga los dividendos y segundo, en este caso, verificar el tema de qué nos corresponde pagar, ¿no? Ahora, en este caso, ahí hay una consulta sobre la renta extranjera, ¿no? Bueno, en este caso, sí, es correcto. Dentro de la declaración anual, tenemos para declarar dos rentas extranjeras, una que está, que se suma a la renta de segunda y otra que se va a sumar a la renta de cuarta y de quinta. ¿Ello por qué? Porque la ley de impuesto a la renta ha indicado en este caso que a las rentas de segunda se le va a adicionar las rentas extranjeras siempre y cuando se cumplan con dos requisitos, que esas acciones se trancen o se vendan a través de la bolsa de valores o dos, que formen parte de un congreso de un beneficio comunitario entre países, ¿no? Como sería el Mila. Entonces, si alguien tiene en este caso ingresos porque vende Facebook, dentro de la bolsa de valores, eso lo va a tener que sumar a las rentas de trabajo que se suman a las, va a tener lo que sumar a las rentas de segunda, disculpe, esa renta extranjera. pero si percibe, digamos, un dividendo de TD Ameritrade en Estados Unidos, eso sí lo sumará a la renta extranjera de su renta de cuarta y quinta categoría, ¿no? Esas son básicamente las diferencias. Excelente. Excelente. Un experto, nuestro experto en tributación, Eder Fuentes. Gracias. ¿Alguien tiene una consulta más? ¿O ya tiene sus chelas a la mano? El micrófono, Arturo, ¿no? Se escucha. Sí, no, me votó, me votó, se salió, mejor se hierro el Tidia, el Tinkersun. Me votó y pensé que nos iba a grabar. Ah, wow. Vale, entonces, cuéntenme, ¿alguna duda más? Ya cerramos este conversatorio. Igual ha sido como les comentaba una charla. Sí, buenas noches. Ah, sí, dale, sigue. Sí, buenas noches, disculpe, una pregunta. Cuando uno opera allá en el extranjero, en este caso en Estados Unidos, ¿también se tienen que pagar impuestos allá en ese país, tanto la venta de acciones como los ETFs? No. Igual, Eder, si deseas hablar, pero en el tema de la venta de acciones, no se paga, no se paga dividendos en Estados Unidos. Si firmas este documento que se llama el BW8BEN, cuando te, cuando abres la cuenta en D&D Ameritrade, los dividendos sí te llegan descontados, te llegan con un 30% menos, y esos dividendos encima tienes que pagarles impuestos, pero Eder justamente en su curso de impuestos del sábado nos va a explicar, yo no sé, todavía no me he explicado, nos va a explicar cómo utilizar ese dividendo retenido en el extranjero para deducir tu pago de impuestos en Perú. Así lo entendí, Eder, ¿verdad? ¿Así es? Sí, es correcto, Arturo. En este caso, todos aquellos dividendos, en este caso, que nos retienen en el extranjero o cualquier impuesto que nos vayan a retener en el extranjero, no solamente producto de la venta, en este caso, de acciones, sino cualquier otro impuesto por algún servicio que prestemos en el extranjero o inclusivo digitalmente, nos van a, en algunos casos, hacer algunas retenciones en otros países, ¿no? Entonces, la ley del impuesto a la renta ha dispuesto la posibilidad de poder traer ese importe que te han retenido en el extranjero como impuesto y tú, una parte porcentual de esa retención que te ha realizado en el extranjero, tú puedas deducirla de tus, como saldo, como un crédito a tu favor al final de la determinación de tus rentas de trabajo y renta de fuente extranjera, ¿no? Entonces, es un pequeño beneficio tributario que ayuda a reducir en este caso el pago del impuesto de todos nosotros, ¿no? Un pequeño tip tributario. Bacán, bacán. Un ratito antes que nos despidamos. Sí, gracias. Perfecto. Antes que nos despidamos, les quiero mostrar este documento de investigación que preparé de lo que es el sector de IBI. Un momento, ¿dónde estás? ¿Dí será? Oh, que puse aquí. Ahí, ¿dónde está esta cosa? No la encuentro. Ahí, HR. Si desean alguna consulta por mientras, acá está, ya la encontré. Ya, les comparto mi pantalla rápidamente. Share screen. Share, ok. Para los que se han quedado hasta ahora, ese es un documento que desarrollé para nuestro grupo de inversiones de WhatsApp. Hace unos meses lo compartí. Lo que es esta empresa, AIR Testing Systems. Y les quería mostrar, ¿dónde estás? Sí, Carlos, está que nos escucha por acá. Hasta el momento, acá hay una figura que saqué de Deloitte, en donde se muestra el market share, cuánto representan los autos eléctricos de todos los autos que existen. Por ejemplo, IC quiere decir Internal Combustion Engine, o sea, motores de combustión interna. Entonces, ustedes pueden ver que por muchos años han sido lo único que existía, o básicamente la mayoría. Y miren cómo poco a poco ha ido ganando terreno, ha ido ganando terreno hasta el 2020, que esa fue la fecha en donde se generó este documento. Ha ido ganando terreno, pero el incremento del crecimiento, o la tasa de crecimiento de la adopción de los vehículos eléctricos aumenta, ¿no? Miren cómo la curva se hace más empinada. Y muestra que aproximadamente es un 30%, sí, acá lo había puesto, 32% de todo el market share, de todo el mercado de autos, de autos, de venta de autos nuevos. En el 2030 se espera que el 32% de la venta de autos nuevos sea justamente autos eléctricos, ¿no? Entonces, una empresa que se beneficia, por ejemplo, de esto es esta empresa Aertesting Systems, ¿no? A.E.H.R., ¿no? Y es básicamente por la tecnología que ellos tienen, ¿no? O sea, la tecnología que ellos ofrecen es la prueba de procesadores, de microprocesadores, un tipo de prueba especial para ver que los procesadores, pues, que van a ir en los autos eléctricos funcionen bien. Entonces, eso es lo que ellos hacen y, obviamente, si hay más autos eléctricos se va a esperar mayores ventas de esta empresa, ¿no? Eso es solo un comentario, en realidad, la empresa puede tener competidores, puede no ser muy buena para el trabajo, XX. En realidad, hay un montón de cosas más. Solamente les comento, más que nada, el sector, ¿no? Después, acá tenemos el crecimiento en ventas de lo que son los autos eléctricos por región y estamos viendo, pues, que el de China aparentemente va a ser el que va a crecer más rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido, conviene darles un ojito a estas empresas Xpeng, Mio, ¿no? Que son empresas que venden autos eléctricos en China. Otro datito importante que lo subí en uno de los videos, en el video último, es que NVIDIA tiene contratos con Xpeng y con Mio para lo que es la automatización del manejo de esos autos eléctricos. Entonces, para que se vayan dando cuenta. Como lo vieron en ese video, el sector de automóviles de NVIDIA es bajísimo. Llega, ni siquiera llega al millón, a los 100 millones con las custas. Mientras que el sector de juegos está alrededor de los 3 billones, el sector del data center está alrededor de los 3 billones también. ¿Qué pasará con esta empresa de acá a unos años si las ventas de los productos hacia autos sigue la tendencia de estos nuevos autos eléctricos, por ejemplo? ¿A dónde podrían llegar esas ventas? Ticker de la empresa Alicia A-E-H-R, por ejemplo. Estos documentos de investigación yo los elaboro y los estoy planeando subir a una página web que eventualmente voy a construir. Les va a gustar mucho. Tengo varios, en realidad, de estos documentos. ¿Tesla también tiene mercado en China? Sí, tienen fábrica, inclusive. No tienen fábrica ahí en China. Sí, sí, tienen fábrica. La nueva fábrica era de Alemania, me parece, la que se va a construir, se está construyendo. Pero definitivamente en China el NIO y Xpeng van a ser las que van a crecer más porque entiendo yo que son promovidas por el gobierno. Sí, sí, perfecto. Esto es lo que les quería mostrar de este documento. Hay otra empresa que no le he ido muy bien. Ya, para cerrar, si es que no tienen más consultas, ya terminamos en cinco minutos, déjenme buscar una empresa más que me interesa mucho que es UiPAT. Es de Robotic Process Automation. Ya, acá les comparto mi pantalla otra vez. Share Screen. Acá básicamente hablo del Process Automation y de la empresa UiPAT. Sí, el ticker de la empresa es PATH y aquí básicamente mostrarles pues que hay varios varias empresas que hacen categorización. que hacen categorización de empresas y muestran que UiPAT es uno de los líderes. ¿Consulta? ¿Alguien tiene una consulta? Me parece que querían hablar. Bueno, sigo. Ya. UiPAT es considerado el mejor en su sector en lo que es Robotic Process Automation. ¿Qué es esto? Es la automatización de tareas. Imagínate que tú todos los días tengas que llenar un reporte y que te toma hacer 40 minutos mediante lo que es la inteligencia artificial y los algoritmos programables. Ese trabajo podría ser repetitivo. Podría ser hecho por un software, por ejemplo, que aprende, que se va retroalimentando. De eso se trata justamente el tema, el sector que se llama Machine Learning, que es una tecnología que se retroalimenta de la información que tú le vas dando y va generando nuevos patrones. ¿Ok? Entonces, esta empresa, como les comento, está en ese sector de la automatización de tareas y mucha gente comenta que es muy bueno. He estado viendo el producto en YouTube también y se ve bastante interesante. Ahora, dice, ¿no? El impacto económico que podría tener UIPAT, ¿no? En el 2025, el sector de Robotic Process Automation podría llegar a los 55 millones, por ejemplo. Y esta empresa no vende ni siquiera un millón para decirles algo. O sea, vende 800 millones más o menos al año. Entonces, imagínate que esta empresa se roba solamente el 5 o 10%, por decir algo. Ya tienes ahí un precio objetivo, perdón, ya tienes ahí unas ventas, ventas objetivo en el 2025 y con eso tú puedes hacer tus valorizaciones, ¿no? Utilizando los datos macro. Nos dicen por acá. NIO es la, es en Mazda, ¿de tener un símil en su China? ¿Cuál? No entendí la, la pregunta. Sí, NIO es empresa china y cotiza, lo puedes comprar a través de la bolsa de, a través de Tia Meritrade en las bolsas norteamericanas. ¿Ya? Ajá, sí, acá lo colocaba, ¿no? Acá lo colocaba. El, WIPAT, el market actual es 7 billones, WIPAT actualmente es 700, ¿no? Significa que actualmente WIPAT tiene el 10% del mercado. Si el mercado crece a 55 billones en el 2025, podríamos asumir que WIPAT puede llegar a 5.5 billones en ventas. ¿Sí? Igual, todo esto son, estamos asumiendo cosas, ¿no? Nadie sabe el futuro, como les digo, pero por ahí va la idea, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más de acá les puedo mostrar? Bueno, eso. Eso básicamente. Ya, estamos acabando. ¿Alguna última consulta o ya nos despedimos? ¿Nada? 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 Tienen nada más que agregar entonces alguna consulta? agradecerles por estas dos horas de su tiempo. Muy agradecido y espero verlos en una siguiente ocasión. La siguiente semana estaremos haciendo el primer conversatorio en sí y ahí sí ya prepararé una PPT, unas diapositivas más elaboradas, ¿no? La primera charla que vamos a tener es los estados financieros. Vamos a repasarlos de nuevo. Estas charlas van a ser básicamente para la gente nueva que recién está comenzando, ¿sí? Y para que, pues, cuando vayan a los grupos de inversión no se pierdan cuando la gente habla del Interest Overage Rate o del Retorno Capital Employed, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Ok? Gracias, Arturo. Muchas gracias. Esperamos que sean estos conversatorios muy didácticos. Gracias. Qué bueno, qué bueno que te haya servido. Y si pueden compartir el canal o los videos del canal, les agradecería mucho. Estamos a punto de llegar a los mil suscriptores. Me parece que estamos en 985, 986, ya solamente faltan 14. Así que si pueden compartir los videos o agarrar el teléfono de la novia, del novio y suscribirse para llegar a los mil, excelente. ¿Ya? Entonces, nos estamos viendo. Cuídense. Gracias, Arturo. Cuídate también. Saludos a todos. Listo. Gracias, Arturo. Gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Gracias. Nos vemos. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo.